¿Qué es la salud? El sector que acaba de prepublicar su reglamento, vamos a hablar de las diferencias entre la que existía del 2009 al 2013 y la de ahora, y es importante también que todos podamos de alguna manera aportar de pronto, ¿no? Y luego ser supervisados, ser fiscalizados. Fiscalizados en el ámbito privado, pero también en el ámbito público, y eso creo que va a marcar un hito en nuestro país, Estado versus Estado, es decir, una institución del Estado que va a fiscalizar también las actividades o las malas prácticas de las instituciones de salud públicas. Nos acompaña precisamente el Intendente de Supervisión de Instituciones Prestadoras de Salud, el doctor Carlos Acosta. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes. Gracias a usted. Entonces, comenzamos por ahí, ¿no? Creo que esto va a marcar historia, ¿no? Porque, y además, sin duda que, pese a que el país ha mejorado económicamente, siempre hay falencias, ¿no? Y se tratan de corregir. De hecho, esto comienza con la reforma del sector, ¿no? En efecto. Yo creo que es saludable para los derechos de las personas que habitamos este país que las instituciones empiecen a especializarse como parte de esa evolución natural que deben de tener toda institución, sea pública o privada. Muchas veces observamos que el sector privado se innova, incorpora nuevas tecnologías, y pensamos que ese es un solo atributo del privado. El público también está en ese derecho. Y creo que el crecimiento económico que ha experimentado el país obliga a que nuestras instituciones públicas, hoy más que nunca, modernicen sus sistemas a favor de los derechos de los usuarios. Con mayor razón, además, ¿no? Con mayor razón. Que tiene que modernizarse. Porque si no está esta muletilla luego de, no, es que el Estado, ¿no? No, de ninguna manera. Cuando a veces se pensaba, ojalá que ya no sea así o que esto esté cambiando, que lo que es practicado o es, este, eh, 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 trabajado por el Estado es malo. Y no es así, ¿no? Yo creo que en los últimos años se han dado pasos considerables, consistentes en el sector como para justificar este cambio. Lo que necesitamos es que cambie la mentalidad. La mentalidad de quienes dirigen, quienes conducen los establecimientos o quienes están al frente. Durante muchos años se acostumbraron a gestionar servicios en carencia. Claro. Precariedad. Porque los presupuestos no eran suficientes. Ahora sucede lo inverso. Tenemos bastante presupuesto. ¿No? Curiosamente mucho de este presupuesto a veces se devuelve porque no se ha alcanzado a ejecutar. Y nuestros usuarios se quejan de las carencias. Y uno dice, ¿cómo puede haber carencias si tenemos más presupuesto? Correcto. Y es una forma de, digamos, eh, acercar al poblador, al Estado, ¿no? Y que el ciudadano vea que el país realmente, o sienta, mejor dicho, lo que se habla también, ¿no? Como, a veces, mucha retórica del crecimiento, ¿no? Económico, ¿no? Justamente este enfoque que usted hace, este análisis, es muy importante. Mire lo importante que es incorporar el pensamiento del ciudadano, basado en sus derechos, ¿no? Al proceso de gestión en el Estado. Un proceso que definitivamente no está desligado de buscar el bien común de las personas a las cuales sirve decir todos los peruanos. Y eso está plasmado en la constitución política de nuestro país. Claro. Ahora, cuéntenos para ir un poco con los antecedentes, ¿no? Y contextualizar esta conversación. ¿Cuáles son los cambios principales, no? Entre la anterior superintendencia y la de ahora. Mire, en el año 2009, con la Ley Marco de Aseguramiento Universal, la 29.344, se dio un paso muy importante para que una entidad, la antigua superintendencia de entidades prestadoras de salud, creada con la reforma de la seguridad social, la modernización, en el año 98, se especializara en todos los procesos que tenían que ver en una relación de aseguramiento. Compañías de seguros, clínicas y hospitales. Y el asegurado. ¿Solamente privado? No, públicos y privados. O sea, con el seguro social. Seguro social, seguro integral de salud, los fondos de las Fuerzas Armadas y Policiales, entre ellos, ¿no? Y cualquier otra forma que hubiera de administración de fondos de aseguramiento. Pero solamente basándose en el contrato, digamos. Basándose en el contrato y basándose en la condición de asegurado. Correcto. Pero observábamos que en nuestro país, pues, hay otro segmento de población que no tiene seguro, ¿no? Y que las relaciones denominadas de consumo, la que produce una persona cuando va a un establecimiento y pretende recibir algo que demanda, y que el establecimiento tiene que dar, establece una relación. Esa relación debe ser cautelada, porque muchas veces, en base a la letra chica o al desentendimiento, se han dado abusos en ese extremo. Entonces, en el pensamiento de esta reforma de salud, a través del decreto legislativo 1158, en el 2013 se decide hacer un viraje. Y el viraje es que se cree la Superintendencia Nacional de Salud. Una superintendencia ya no destinada a cautelar el derecho de 23 millones de personas en el marco del aseguramiento, sino de los 30 millones de peruanos que habitamos en nuestro país. Y que ya no solamente revise o vigile la relación de consumo en un establecimiento en base al seguro, sino cualquier relación de consumo. Correcto. Ahora, ¿cómo si hay un seguro universal, existen todavía estas conductas? Yo creo que esto es bastante interesante dentro de lo que es una política pública, que son de mediano a largo plazo. Camino al aseguramiento universal en nuestro país, que es lo que decíamos todos, tiene que crearse un marco normativo suficiente, amplio, que pueda ir creando las condiciones, tanto para el Estado como para el sector privado, y que esto pueda ser adecuadamente vigilado desde el Estado. Porque el Estado no debe perder nunca la mano de la conducción. Es un encargo de la constitución política del país. Y nuestro sector lo viene haciendo de esta manera. ¿Es el último, digamos, el único agregado a esta nueva superintendencia o hay algo más? En esta superintendencia se fortalece el hecho del reglamento de infracciones y sanciones, donde se establece una graduación de multas que pueden llegar hasta las 500 unidades impositivas tributarias. En este reglamento también se habla de que un servicio puede ser suspendido temporal o definitivamente, dependiendo de los resultados del proceso sancionador. A ver, perdón, ¿estamos hablando de malas prácticas, negligencias? No solamente de malas prácticas o negligencias. Estamos hablando de incumplimientos a la relación con una persona que puede venir en un alto riesgo para esa persona o en una consecuencia no deseada. Entonces, mire, en esa definición estamos metiendo una serie de cosas. Pero, ¿cómo hace la superintendencia esto? Primero, un alto nivel de especialización y calidad técnica en sus intervenciones. ¿Por qué? Porque todo lo que haga tiene que ir a un debido proceso. La superintendencia ha instalado dos salas, una de primera instancia y otra de segunda instancia, para que admita y lleve a proceso lo que las instancias de supervisión y fiscalización determinen como faltas. O sea, no basta con que yo le diga a usted y evidencie que usted está haciendo algo malo. Yo tengo que probar eso a través de una instancia en la cual usted tiene toda la oportunidad, en su justo derecho, de recibir un debido proceso. Si a consecuencia del proceso el magistrado que atiende la sala sentencia algo en contra suya, nosotros nos encargaremos de hacer la vigilancia de que esto se cumpla como tal. Pero, algunos piensan, oye, esa superintendencia ya tiene una herramienta para sancionar y probablemente va a vivir de las multas. No es así. ¿Tiene su presupuesto? No, porque uno de los mandatos que tenemos en la cautela de los derechos de los usuarios es incidir positivamente en la mejora del funcionamiento de prestadores y de aseguradores. Claro, más educativo, no educativo, ¿no? Entonces, nuestra labor es de acompañamiento, de inducción y persuasión hacia eso. La sanción es el extremo. Es el extremo al cual no debemos llegar. Y esto definitivamente debe ser un propósito de todos los gestores. Nuestro presupuesto, afortunadamente, es suficiente para las actividades que realizamos y el componente sancionador, en cuanto a las multas, no pasa a ser un elemento importante en él. Bueno, ojalá que los centros no lleguen a ese extremo, ¿no? Porque son 500 UIT como sanciones máximas, ¿no? Definitivamente. Es fuerte. Definitivamente es fuerte. ¿Cuál es la mayor sanción, perdón, disculpe, es por no atender en una emergencia, me parece? Claro, por ejemplo, el no atender a un paciente en emergencia, por ejemplo, el encontrar medicamentos vencidos que se estén administrando a los pacientes, el no haber una adecuada segregación de estos residuos dentro de los hospitales que pueden conducir a un riesgo biológico por parte del paciente. Eso es lo que entendamos que se trata de vida, ¿no? A veces se dice, no, pero ¿por qué? Si, bueno, solamente fue una infección. No, estamos hablando de vidas humanas, ¿no? Mire, nos hemos acostumbrado mucho tiempo a eso, a justificarlo de mil formas, lo cual no está bien. En el momento que nos suceda, le suceda a nuestros hijos, le suceda a nuestros padres, no vamos a permitirlo definitivamente. Y la institución ha sido diseñada para eso. Y no solamente en ese sentido. Hemos puesto líneas telefónicas para poder recoger directamente de los usuarios donde estén los problemas que están recibiendo. En la actualidad, la superintendencia ha desplegado en los hospitales de Lima, los hospitales públicos, un componente nuestro que es de vigilancia y de atención de quejas y reclamos. Recibimos casi dos mil quejas al mes. Y muchas de ellas, afortunadamente, se solucionan con una tratativa, con un buen oficio que hace nuestro personal directamente en el hospital. Pero, aparte de este componente, tenemos los componentes que hacen supervisión y en la supervisión que revisan, cómo se hacen los servicios en el hospital. Un ejemplo clásico es este lavado de manos que debe hacer el personal cada vez que atiende a un paciente. No sabe lo poderoso que es el germen en una mano no asiada para trasladarse a otra persona y contagiarla de una enfermedad. Y lo más lamentable, esa persona que no se lava las manos y atiende pacientes, es probable que tampoco se las lave para ir a su casa y se lleve los gérmenes a su familia. Eso, mala práctica. Entonces, eso también es parte de lo que se sanciona. Bueno, la realidad, doctor, del día a día, digamos, es la mala tensión, porque algunos consideran, ¿no? La demora en las consultas, en dar una cita. ¿Esto es, digamos, parte de, es sancionable o es hoy en día exagerado, digamos, porque tiene que regularse mejor y tiene que trabajarse en ello? Mire, hace poco... Si no recibirían, perdón, la superintendencia de su salud, creo que mucho más denuncias al día, ¿no? Hace poco atendíamos una queja que justamente tiene ese componente. Hay dos componentes en la atención. El asistencial, el que tiene que ver con la interacción del paciente con el médico, con la enfermera, con la obstetra, ¿no? Y hay un componente administrativo de fondo, que es el que ve las citas, ve los turnos, ve la disposición de los equipos para los exámenes auxiliares. El salud ha suscrito una relación con el INEI, nuestro Instituto Nacional de Estadística e Informática, para que una de las encuestas nacionales que realiza el INEI sea denominada en su salud. Y se evalúe anualmente a nivel nacional los índices de satisfacción de los usuarios. Las últimas encuestas, ¿qué nos han informado? Algo muy importante. Las personas, los pacientes, están conformes con la atención de su médico, de su enfermera, ¿no? Pero no están conformes con la atención del hospital. Una vez que llegan, digamos, a la atención, satisfactoria. Entonces ellos... El problema es el camino. Cuando se les pregunta, se les dice, oye, ¿pero por qué no estás de acuerdo con la institución? Oiga, voy a una cita y me la dan para dentro de tres meses. Claro, es un calvario, ¿no? Voy a tomarme una tomografía y me dicen que el equipo está mal logrado, que tengo que viajar 300 kilómetros para hacérmela. Mucha gente muere en el camino, ¿no? Ese componente administrativo hace perder oportunidad a la atención. Y la pérdida de la oportunidad en la atención en un paciente, de acuerdo al diagnóstico que tenga, puede llegar a ser una falta muy grave. Esa es una realidad. Es una realidad. Entonces no solamente va a pasar por un análisis y presentar, digamos, un reporte de esto. Está pasando, señores, hay que cambiarlo. No vamos a llegar al extremo de la sanción, porque entiendo que esto no se soluciona de la noche a la mañana. No, no se soluciona de la noche a la mañana y nosotros tenemos la capacidad de hacer seguimiento continuo a todos estos procesos. A través de los prestadores, para estar haciendo vigilancia, porque un prestador que incumple y que corrige y enmienda y mejora sus servicios, definitivamente hay una acción positiva en él. Pero hay quienes de repente no lo quieren hacer así. Y contra ellos, desafortunadamente, tendremos que hacer el ejercicio de nuestras facultades sancionadas. Para ir finalizando, ¿cómo se inician los mecanismos de denuncia y de investigación? Está la denuncia ciudadana, está la investigación de oficio y están los infectores, me imagino. En efecto, tenemos un conjunto de supervisores, tanto para prestadores... A nivel nacional, ¿no? ...clínicas y hospitales, y también tenemos los supervisores de compañías de seguros. Tenemos 95 empresas administradoras de fondos de aseguramiento en el país. Ahí hay bastante chamba. Entre públicas y privadas. Esas aseguradoras, perdón, que dan el 10%, supuestamente los beneficios, ¿no? Vas a pagar el 10% de medicinas, nada más, pero suben los precios y ese 10% no es tal, ¿no? Yo creo que es un mercado que ha estado, hasta cierto punto, algo suelto. Sería injusto si dijera más, pero justamente la razón de ser de una entidad como la nuestra, que adquiere especialización en estos procesos, va a sentar una balanza de equilibrio entre las relaciones de ellos con sus prestadores y con sus asegurados, lo cual ya ingresa un mecanismo de gestión de derechos en el sistema, que antes no estaba estructurado así. Correcto. Y la última consulta, esta es una prepublicación de reglamento. ¿Cuándo se tendrá ya el reglamento? Mire, en la actualidad, producto de esta prepublicación, que son los pasos que debe seguir una norma de rango mayor, ya se han recibido varias propuestas. Estas propuestas pasan a un equipo de abogados, quienes las van analizando, sujeto al marco legal vigente, y van procediendo a la corrección de lo que está sentado en este reglamento de supervisión. ¿Los directamente involucrados participan de la elaboración? Las asociaciones de pacientes, usuarios del sistema de salud, también las clínicas, también los aseguradores y los hospitales, en todo el derecho pueden hacer los aportes que consideren a este tipo de normas. Ahora, las normas son perfectibles en el tiempo, y definitivamente hacer vigilancia en nuestra propia normatividad es parte de nuestra responsabilidad también. Bueno, y creo que todos los actores que son parte del sector quieren una mejor prestación de salud. Eso está clarísimo. Lamentablemente se ha caído muchas veces en el lucro de la actividad. Y en ese sentido entiendo que también se va a actuar. Hay centros que no tienen licencia, a ellos también se les va a intervenir. O la venta ilegal de medicinas o medicinas adulteradas y todo eso. Mire, hay 18.300 establecimientos de salud en el país, solo en los que están inscritos en el Registro Nacional de Establecimientos. Nosotros reconocemos que hay muchísimos más y hemos iniciado ya estrategias para ir hacia ellos. Entonces es bueno que nuestra colectividad que hoy día nos ve a través de la televisión, sepa y recurra a la superintendencia para denunciar todo hecho que note extraño en el comportamiento de su establecimiento de salud. Nos disgustaría que estén confiados a un establecimiento donde quien figura como médico no lo sea. El Colegio Médico del Perú tiene una página a disposición de todos ustedes para que verifiquen la identidad. Y si no es así, lo pueden hacer también con nosotros en la superintendencia. Igual para las otras profesiones de salud. Igual con los medicamentos, que no deben estar vencidos y deben estar adecuadamente almacenados. Vamos a estar atentos. Entonces, muchas gracias, doctor. Sobre todo a las sanciones, porque eso le da confianza al ciudadano de que se están defendiendo sus derechos. Y le da también un respiro, creo, a este país que necesita una mayor confianza en su estado. Gracias, muy amable. Gracias. El doctor Carlos Acosta, Intendente de Supervisión de Instituciones Prestadoras de Salud. Pausa, volvemos con más en 7.3 Noticias, la información que necesita.